En Rusia celebraron la incorporación de dos poderosos Boeing 737-900R de manera ilegal Así es, tal y como lo escucharon, ilegal Y todo porque ni Boeing, ni mucho menos los Estados Unidos aprobaron la venta de estas dos aeronaves que ahora operan para una reconocida aerolínea rusa Y todo esto porque desde febrero del año 2022 las sanciones impuestas por la comunidad europea y los Estados Unidos a Rusia los tiene contra la espada y la pared ya que no pueden acceder a ningún tipo de tecnología occidental Es por esta razón que ni Boeing, ni Airbus, ni Embraer, ni ATR ningún fabricante de aeronaves les puede vender aviones nuevos ni les puede vender partes o repuestos tampoco les pueden brindar asesoramiento o entrenamiento ¡Absolutamente nada! Ahora, el gran problema es que en Rusia están volando entre 600 y 700 aviones occidentales de Boeing, de Airbus, de ATR La pregunta es, ¿cómo está haciendo Rusia para sostener la aviación en su país cuando no pueden acceder a partes nuevas, a entrenamiento, a repuestos, a mantenimientos, etc? ¿Cómo hacen hoy en día los rusos para poder sacar adelante su aviación comercial? Pues quédate en este video porque te voy a contar todo y para el final del video te tengo un chisme bomba que te va a dejar sorprendido Así que, bienvenidos aviadores de corazón al canal de la aviación Pues imagínense que la aerolínea Rosilla que es una subsidiaria de la gran aerolínea Aeroflop que es la gran gran aerolínea rusa por excelencia pues esta aerolínea Rosilla acaba de celebrar la incorporación de dos poderosos y muy nuevos Boeing 737-900ER Aviones que en un principio fueron construidos por Boeing y entregados a la aerolínea asiática Lion Air el primero en noviembre del 2018 y el segundo un mes después en diciembre del 2018 ambos aviones con una capacidad estándar o única de 215 asientos Los aviones le pertenecieron a Aergo Capital que es una empresa de leasing o de arrendamiento de aeronaves la cual tuvo los derechos sobre estas dos aeronaves hasta febrero del 2020 Recuerdenlo, cuando comenzó la pandemia allí se le vendieron estos dos aviones a otro Lesor o empresa de arrendamiento de aeronaves llamado GTLK y recuerden ese datico porque más tarde se los voy a mencionar Luego por la pandemia los aviones quedaron almacenados en el aeropuerto de Yakarta entre junio del 2021 y abril del 2022 y en febrero de este año ambos aparatos fueron trasladados a Moscú En febrero de este año los aviones se encontraban en Indonesia y es allí donde se encuentra la ilegalidad de este proceso ya que para febrero de este año ya las sanciones habían sido colocadas sobre Rusia por lo que sobre el papel Indonesia no debió haber permitido la salida de estos aviones de su territorio Y ahí un momentico detengámonos para explicar más este tema Recordemos que desde que Rusia invadió a Ucrania toda la comunidad europea los Estados Unidos y algunos otros países aliados pues han colocado severas sanciones económicas sobre Rusia Y básicamente hablando de la aviación que es lo que nos interesa en este canal esto ha llevado a las aerolíneas rusas a un tremendo problema ¿Por qué ahora ninguna empresa occidental ya Miservas, Boeing o la que sea les puede ni vender aviones ni prestar ningún tipo de servicios? Ahora Rusia respondió de una manera muy agresiva ante estas sanciones y básicamente se han apoderado de manera ilegal de más de 600 aviones que tenían las aerolíneas rusas en ese momento en leasing o alquilados a diferentes empresas que se dedican a esta modalidad de negocio el alquiler de aeronaves comerciales Debido a esto las aerolíneas rusas tienen otro serio problema y es que no pueden volar con estos aviones que están en alquiler por fuera de Rusia porque si llegan a tocar suelo extranjero estos aviones podrían ser embargados Es por esta razón que las aerolíneas rusas tienen que usar estos aviones occidentales básicamente al interior de su propio territorio puros vuelos nacionales Pero el problema no es solo ese el problema es que ahora se están quedando sin partes para hacerle los mantenimientos preventivos a sus aeronaves Y es por eso que últimamente hemos estado viendo muchos incidentes y algunos que pudieron haber sido terribles accidentes en Rusia Muy probablemente esto esté ligado a la falta de partes para mantenimiento oficiales por parte de los grandes proveedores o constructores de aeronaves Entonces ¿Cómo hizo la aerolínea rusa Rosilla para comprar dos Boeing 737-900R casi nuevos? Solamente tienen 5 años pero recuerden que han estado detenidos o en almacenamiento más tiempo de lo que han volado Pues se especula que estos aviones no han alcanzado a volar ni siquiera un año completo O sea están muy pero muy nuevos Pues recuerdan la empresa que les mencioné que los había comprado GTLK allá en el 2020 Pues resulta que esta empresa es un Lesor o una empresa de leasing de aeronaves estatal rusa o sea le pertenece al gobierno ruso y ellos habían comprado estos aviones en febrero del 2020 En un principio las aeronaves iban a ir para la aerolínea rusa de bajo costo S7 pero finalmente llegaron a Rosilla que como dije ahorita es subsidiada de la gran Aeroflot Ahora la misma GTLK ha emitido un boletín diciéndole a todas las aerolíneas rusas que por favor no vuelen con sus aviones occidentales fuera de Rusia y les han advertido con toda seriedad que si llegan a sacar los aviones de Rusia pues podrán ser detenidos y embargados en el extranjero así que todo está muy bien orquestado allá porque no solamente se quedaron y se apropiaron con estos aviones que estaban en alquiler y que no los pertenecen sino que además pues trazan todo el plan para que estos aviones no puedan ser recuperados por sus dueños originales o sea aquí en Rusia y no me salgan por favor y entonces para responder a la pregunta y cómo están haciendo con los mantenimientos de estos increíbles aviones Airbus Boeing, ATR, Embraer en Rusia la noticia bomba que les tengo es que hace pocas semanas un medio de comunicación ruso en una entrevista con el director técnico de Aeroflot pues dijo que Rusia se había unido con la empresa Rusatom para fabricar partes para los Boeing y para los Airbus de manera ilegal ahora ¿por qué ilegal? porque recuerden que todos los derechos sobre estas aeronaves pues las tienen sus constructores y son ellos los que están autorizados por todas las autoridades alrededor del mundo para entregar las partes originales para estos aviones pero debido al embargo que tiene Rusia pues no pueden acceder a esas partes así que tanto el gobierno como Aeroflop la gran aerolínea rusa y esta empresa Rusatom una de las mayores empresas tecnológicas de Rusia y del mundo se unieron para fabricar todas las piezas que se requieran para el mantenimiento de los aviones una completa locura porque ahora la ilegalidad va a ir hasta el punto de la fabricación de piezas no originales ni aprobadas por los constructores verdaderos de los aviones esperemos solo esperemos que el tiempo no les vaya a arrojar terribles consecuencias por estar colocando partes falsificadas en estos increíbles aviones en Rusia vuelan casi todos los modelos de la familia Boeing a excepción del 787 que todavía no se le había entregado a ninguna aerolínea rusa y por el lado de Airbus pues operan prácticamente todos los modelos de Airbus a excepción del gigantesco 380 y como mencioné ahorita son entre 600 y 700 aparatos aéreos que vuelan con aerolíneas rusas y que son occidentales y que están demandando partes de repuestos partes esenciales mantenimientos y que ha llevado al gobierno ruso a tratar de solucionar esto con la ilegalidad esperemos que el remedio no salga más caro que la enfermedad en todo caso esta es la terrible situación y la terrible realidad de las aerolíneas rusas mientras que pueden acceder a sus propios aviones rusos que están en desarrollo acelerado para poderse entregar a las aerolíneas y que con estos aviones rusos si puedan volar al extranjero y si puedan tener partes y mantenimiento y todo lo que necesitan mientras eso llega están haciendo gárgaras o sea están entre la espada y la pared con los aviones Airbus Boeing Embraer ATR que ya están demandando repuestos mantenimientos y que no cuentan con la tecnología para hacerlo al día de hoy así que cualquier avión nuevo o seminuevo que puedan arañar que puedan conseguir lo van a celebrar como lo hicieron con este par de 737-900CR y ustedes que opinan mis queridos aviadores de corazón que locura como es posible que en Rusia se esté dando esto creen ustedes que la seguridad de la aviación comercial rusa está en juego está en peligro creen ustedes y que Dios nos libre que el siguiente gran desastre aéreo se pueda producir en Rusia debido a toda esta falta de partes para mantenimientos preventivos en los aviones pues los leo aquí abajo donde ustedes son los protagonistas déjenme en todos sus comentarios se adueñaron ilegalmente de los aviones no se los devolvieron a sus lesors los reales dueños ahora van a fabricar sus propias partes no legales para poderles dar mantenimiento que locura los leo no olvides suscribirte activa la campana de notificaciones dejarle un poderoso like un poderoso comentario por favor compartir este video en tu facebook a través de instagram a través de whatsapp por cualquier medio eso me ayudaría bastante recuerden que este y todos los domingos tenemos el gran noticiero de la aviación mundial así que los espero en una nueva edición del notileito para que estés enterado de lo más actual del mundo aeronáutico Dios me los bendiga y ahí nos vemos ¿qué opinan de lo que ha hecho Rusia con la aviación occidental?